Más de 250 asistentes de la educación de Puerto Natales se movilizaron por las calles de la comuna contra la instalación del servicio local de educación de Magallanes, el cual ocurrirá el próximo 1 de enero. En esta ocasión los funcionarios denunciaron que existe una serie de irregularidades en el proceso de traspaso de los establecimientos públicos al SLEP, como el reajuste de personal y los salarios. Al respecto de esta situación, Osvaldo Sánchez, presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación de Puerto Natales, comentó lo siguiente. Nosotros estamos hoy en día movilizados, 250 asistentes de la educación de Puerto Natales, que tiene que ver también con muchas situaciones irregularidades que están ocurriendo referente al tema de los servicios locales en su traspaso, sobre todo el tema que tiene que ver con el financiamiento, y a su vez también con algunas leyes que se están tramitando en el Congreso, o sea, perdón, por parte del Ejecutivo, donde no resguardaría derechos que tienen hoy en día los asistentes de la educación. Hemos negociado por más de 20 o 25 años de negociaciones colectivas, situación que es compleja para la región, donde también en Punta Arena estarían realizando su movilización probablemente en la próxima semana. A su vez, los asistentes emplazaron a parlamentarios locales para que interpelen al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, sobre la iniciativa legislativa que busca mejorar la implementación de los SLEP en tres ejes, la gobernanza del sistema de educación pública, mejorando la coordinación de las unidades de infraestructura y el hecho de robustecer a las instituciones ministeriales. En segundo caso, el proyecto busca un proceso de traspaso de establecimientos educacionales a los SLEP de forma más expedita. Y por último, mejorar la gestión financiera de los SLEP, entregándoles números azules de cara al inicio del proceso de su administración, es decir, a contar del 2024. Por último, los asistentes de la educación no descartaron que este tipo de movilizaciones se intensifiquen en los próximos días, convocando incluso para este miércoles a sus pares de Punta Arenas, durante la misma jornada en la que se desarrollará una marcha en el marco del aniversario de la Comuna de Puerto Natales.